¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer el tutorial de cómo puedes ver videos de YouTube con tu celular Android Solamente necesitas tener un celular Android para poder hacer este procedimiento Desafortunadamente ahorita con iPhone ya no se puede Tenía un tutorial en el cual lo podíamos hacer todavía con el iPhone X Y en este caso pues ya no es posible Así que bueno, vamos a enseñarles el día de hoy cómo hacer que veas videos solamente de YouTube En tu celular, en tu infoentretenimiento Ya sea de cualquier marca, en este caso tenemos aquí SEA, tenemos un Volkswagen por allá Tenemos un GTI por allá Podemos hacerlo en cualquiera Puedes hacerlo en Kia, en Honda, en lo que sea Mientras tenga Android Auto Así que bueno, vamos a empezar con el tutorial del día de hoy Pues listo amigos, ya estoy aquí arriba de un bonito león FR color azul line que hicimos Y pues bueno, les voy a mostrar primero, voy a poner de este lado Vamos a hacerlo de este lado De este lado están viendo la pantalla de mi celular Vamos a poner primero en el navegador la palabra Croccio Con doble C Vamos a dar en IR Como pueden ver nos salen diferentes opciones Le vamos a dar en el primero Como pueden ver sale una opción que dice download versión 1.1 estable Vamos a bajar esa Le vamos a dar en download Obviamente le damos en descargar Yo ya la tengo, pero bueno, le damos aquí en descargar La bajas A la hora de estar instalándola A veces te pide que tú pongas algunos permisos Las cuales obviamente traen bloqueados el Android Auto para que no pase nada malo Tú se lo pones ahí y listo Nada más tienes que autorizar que pueda instalar aplicaciones desde la aplicación Y listo Ok, bueno, pues ya que nos fuimos a esa parte Yo ya tengo aquí la opción Le vamos a dar donde dice AA Store Esta es la aplicación que acabamos de bajar Como pueden ver hay diferentes aplicaciones Hay muchísimas aquí La que yo usaba anteriormente era esta que se llama AA Mirror AA Mirror Plus AA Stream Car Stream Eran muy buenas Pero de repente dejaron de funcionar De repente ya no funcionaban Abría mi Android Auto Lo conectaba directamente en mi carro Y ya no funcionaba Así que que es lo que vamos a hacer Vamos a descargar el primerito que dice CarTube Ahí obviamente ya lo tengo descargado Pero le vamos a dar ahí donde dice download Y lo vamos a bajar Ya que lo hayamos bajado Ese solamente va a funcionar para ver videos de YouTube Si tú quieres ver otro tipo de videos Algunos utilizan el de IP Car TV Que estamos viendo por acá O Local Video Player También funciona Vamos a descargarlos para que vean Este lo que hace es que tú puedes ver la televisión en tu pantalla Cabe resaltar que en algunos celulares si funciona Y en algunos otros no La mayoría a la que a mi me ha funcionado Ha sido en Motorola Que son de los que más me funciona Android Digo perdón Samsung también es de los que más me funciona Vamos a bajar todos para que vean que Si funcionan también Yo prácticamente el que a veces utilizo Es el de YouTube Porque puedo escuchar música E ir viendo videos Ojo Advertencia Disclaimer Esto no lo hagan cuando van manejando Esto no es para que se distraigan Es quizás para que su acompañante Se vaya distrayendo en un este Trayecto largo En carretera Mucho tiempo en ciudad Tráfico Entonces les recomiendo Que si ustedes se distraen muy fácilmente No lo hagan Este Porque pueden ocasionar un accidente Me deslindo de la responsabilidad Así que bueno Aquí hay otras opciones Las cuales les digo yo bajé Como pueden ver Pues ni siquiera tienen el icono Yo las bajé Pero a mi no me funcionaron Yo les digo cual es la que funciona Que es Cartube Es la que yo uso principalmente Porque mucha gente me pregunta En mis redes sociales Betito Como le puedo hacer Para ver videos en mi pantalla Sin que se bloquee Bueno Lo podemos hacer así Ojo Los nuevos Ibizas 2023 Lataos Algunos coches Que ya traen De la nueva generación Entrada tipo C Es posible que veamos Videos desde una USB tipo C Solamente que ahí Si necesitamos El desbloqueo completo Con un escáner especial Nosotros lo hacemos Aquí en el taller Pero si tú No tienes la posibilidad De venir al taller O de que alguien Te lo haga Con este tutorial Vas a poder ver Videos de YouTube Y pues bueno Vamos a ver Si funciona ahora En este bonito Leoncito Pues listo banda Ya estamos listos Para conectar Nuestro cable Al celular Ya tenemos aquí El bonito león Quiero que lo vean Bastante bonito Lo forramos Así como se ve Allá en la Obviamente la imagen No le hace justicia Pero bueno A lo que venimos A lo que nos Truje chencha Vamos a ver Tenemos aquí El celular Yo tengo Un S20 Ultra Que me ha servido Bastante bien La verdad No vale la pena Cambiarlo Vamos a conectarlo Y listo Vámonos para acá Vamos a esperar A que lo reconozca Vamos a darle Aquí Y listo Aquí tenemos Android Auto Entramos en Android Auto Ok Le vamos a dar Que si Este coche Pues nunca lo había Conectado a mi celular Así que Vamos a darle Le damos aquí Ahí ya lo tenemos Listo Como pueden observar Pues aquí tengo El mapa Y aquí ya tengo Este iconito Si no aparece No desaparece aquí Vamos a dar acá Y aquí ya tengo Este iconito Que es el de Cartoon Nosotros le damos En Cartoon Le confirmamos Para que no nos Extraigamos Etcétera Y listo Ahí ya tenemos YouTube Podemos ver Cualquiera De las canciones Que queramos Etcétera Aquí tenemos Muchísimas cosas Viejitas Pero bonitas Ahí está Ahí se escucha Listo Ok Listo Pues como vieron Pues ya tenemos Cartoon De este lado Ahora vamos a regresarnos Para ver si funcionaron Las otras aplicaciones En este caso Bajamos Estas dos Vamos a abrirlas A veces aunque estén Ahí No funcionan Pero al parecer Estas si funcionaron Aquí podemos poner Una playlist En nuestro celular Ya vieron Eso nunca lo he hecho Y veamos Local video Que supongo Que es lo mismo Usa una En tu celular Y seleccionarlo Ahora vamos a ver Mi celular Y pues listo banda Así es como podemos ver Videos de YouTube En nuestro auto Andando Ahorita pues estoy parado Pero aunque tú Vayas andando No se va a bloquear Yo les recomiendo Que lo hagan Con un celular Android Mucha gente Luego me dice Ah yo acabo de comprarme El iPhone 14 Plus Yo no puedo comprar Un Android Bueno lo que yo les recomiendo Es que quizás Compren algún Motorola Algo que sea económico Que obviamente Sea compatible Con Android Auto Y con eso pues Lo tengan aquí Muchos le comparten datos Y pueden ir viendo Videos Películas Etcétera Ahora recuerden Estas aplicaciones Les va a consumir datos Desde su celular Para que tengan eso en cuenta Yo tengo un Plan de datos Creo que es de Unifon Le echo 300 pesos al mes Y me dura muchísimo Tengo todo el internet Delimitado Yo se lo recomiendo Por si ustedes lo quieren tener Y pues nada cracks Así terminamos Este gran tutorial Que mucha gente Me ha pedido Discúlpenme la tardanza Pero andaba ocupado Como pueden ver Gracias a Dios Siempre tenemos Carros aquí en el taller Y pues nada cracks Ya saben Cualquier duda De todas maneras Dejo el link Aquí en la descripción Yo no gano nada Porque luego me escriben Ay es que seguramente Le estás ganando Yo no gano nada En hacer esto Solamente Lo hago por toda la gente Que se toma la molestia De mandarme mensajes En mis redes sociales Que me manda mensajes En Whatsapp En Instagram En mi Facebook Muchas gracias A toda esa banda Y pues por eso Lo estoy haciendo Como vieron La aplicación Es completamente gratis No tienen que pagar nada Y pues nada cracks Ya saben Puro pinche tuning Quiero verlos En el coche de sus sueños Sea el que sea Coche, moto Avión Barco Lo que sea Siganla rompiendo Cracks Quiero verlos En el coche de sus sueños Puro pinche tuning Nos vemos en la siguiente Buop En el coche de sus sueños Tomas Gracias por ver el video.